¡Hola! ¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes nuevamente Y digo nuevamente pues porque yo ya les he platicado o si es que se enteraron yo había perdido como el total dominio de esta cuenta Y apenas porque mis hijos queridísimos que me eliminan la cuenta o la aplicación de TikTok Y quise volver a entrar y ¡oh! sorpresa que cuando quise volver a entrar me dio acceso a esta cuenta Cosa que no me explico, no sé por qué pero sí creo que por algo pasan las cosas y por algo también no pasan ¿Ok? Entonces vamos a entrar en materia y el video de hoy que te quiero hacer además de compartirte, decirte hola de nuevo Es que te quiero compartir algo que estoy haciendo mientras no he estado aquí contigo ¿Y qué es ese algo? Pues te quiero platicar que los días que no estuve aquí con ustedes estuve yendo a terapia Sí, efectivamente estoy yendo a terapia, todo desde diciembre me pude atender en algunas cuestiones que tenía ahí atoradas emocionalmente Y en esa terapia traté con el psicólogo los siguientes aspectos o sobre todo un aspecto que me llamó mucha atención Resulta que yo tengo como hábito desde hace un año o más de un año el hecho de ir a una asamblea de oración O pertenezco a una asamblea de oración, la cual te puedo decir que en realidad me ha cambiado la vida Porque es como crear ese hábito, ese vínculo espiritual Sin embargo en esa asamblea de oración, mientras que yo hacía esta meditación y alabamos a Dios Y pues bueno, en esta terapia obviamente yo estuve tratando algunas situaciones Que en este caso específicamente lo que me interesaba era trabajar con el duelo de un aborto que yo tuve El primer embarazo que tuve Y pues obviamente pues con toda la ilusión y para quienes han perdido un bebé pues me van a poder entender Y cosa que no fue muy fácil, yo les explicaba a algunas personas Que para mí esa pérdida o yo racionalizando fue como que el tiempo se meditó Como me di cuenta que no había sanado ese duelo es que yo estaba en la asamblea de oración meditando Yo le decía a mi bebé, ¿sabes qué? Espérame tantito porque tengo todavía cosas que resolver Y sacar adelante a tus hermanitos porque ustedes saben, tengo actualmente dos niños Pues bueno, en la terapia Bueno, entonces recapitulando esto del duelo Pues yo sentía que no Entonces en esta terapia Y yo me aplicaron una tipo de hipnosis clínica Y pues estuvo preciosa porque La hipnosis era poner ese dolor en algún lugar especial Y yo te puedo asegurar que vi en mí Con mi poder de la imaginación o con la hipnosis desconozco yo de estos temas Pero pude ver cómo es que la Virgen me arropaba Y cómo le ponía al lado del Santísimo como este duelo, esta situación Aquí me quiero referir con esto Tú puedes, acuérdense que en mi tema pues obviamente yo soy una persona de fe, muy religiosa Pero tú, yo respeto cualquier credo Qué cosa tan curiosa que posteriormente se presenta una conferencia de tanatología Aquí, a la parroquia vecina de donde tienes tu casa, a mi casa Y yo así de que casi siempre los eventos de esta asamblea Y de los grupos de oración que yo sigo Normalmente los eventos son Me quedan muy lejos Y algunos por eso los tomo aquí en línea Porque pues no puedo ir todo el tiempo, ¿no? Casi tardo una hora de distancia para ir y para regresar Y pues yo trabajo Cuando supe que era aquí cerquita Yo dije sí o sí voy a ir Me interesa ir sobre todo porque Pues esto de los duelos Y es súper importante Aparte, este, se acontecieron algunas muertes estos días Días previos Y pues dije, pedí apoyo a mis papás Les dije se quedan colombinos Para que yo pueda asistir ahí Yo iba simplemente como a una conferencia Yo iba solamente como a aprender y a preguntar ¿Cuál fue mi sorpresa? ¿Cuál fue mi sorpresa? Mi sorpresa fue que en esa, en esa primeramente era una misa Una misa de sanación de enfermos Posteriormente adoración al Santísimo Obviamente yo aproveché porque ya tenía mucho tiempo Que había postergado la confesión Y yo aproveché para confesarme Y en el momento de la adoración Estaba expuesto al Santísimo Fue una cosa preciosa Porque se llevó a cabo la conferencia guiada por un tanatólogo Que tiene psicología en tanatología Y maestría en tanatología Y aparte oraciones de un sacerdote Algo que me quedó de ese evento En el cual obviamente lloré Desahogué el dolor que yo traía a varios duelos previos Pero te estoy hablando en este caso de la pérdida de mi bebé Y yo les he explicado a mis alumnos Que eso era semejante como caminar con una piedrita en el zapato Que si caminas No es que te detenga el caminado Pero obviamente duele Y tarde o temprano Ya sin darte cuenta Te acostumbras al dolor Y hasta te pones de malas ¿No? Te has dado cuenta que cuando te aprieta algo La ropa y todo Hasta te pones de malas Y deja tú Hasta se puede encarnar Ahí la piedrita Y cuál fue mi sorpresa Que en el ejercicio Obviamente no soy experta Al contrario Este mensaje va enfocado Primero para que busques terapia Segundo para que busques a Dios Y tercero para que si tienes un duelo no resuelto Recurras a los expertos Que son los tanatólogos El tanatólogo Creo que es Jerry O Jeremy Debo investigar bien el nombre Pero lo encuentras en Tlajumulco Y en Mirabaya Él explicaba algo ¿Qué pudiste haber hecho diferente? De lo que ya hiciste Nada Hicimos lo que pudimos Con los recursos que tenemos en ese momento Y segunda cosa que a mí me movió Y que me hizo entender Es que Esa persona querida O esa persona que se nos adelantó Porque si algo tenemos todos asegurado Es eso Es la muerte Esa persona que se nos adelantó ¿Cómo nos querría ver? Cuando yo pensé en mi bebé Yo decía ¿Cómo me querría ver mi bebé? Entonces dije Efectivamente Creo que a mi hijo A mi bebé le gustaría verme feliz Y cumpliendo con lo que yo le dije Que es Sacar adelante a mis hijos A los que están vivos aquí Y obviamente en ese ejercicio Hacías duelo por un montón de cosas Por, no sé Por personitas ausentes Por la pérdida de un empleo La pérdida de una relación Por pérdida material Lo que tú quieras O sea Yo de ahí me enteré Y junto en terapia Que duelo es todo O sea El hecho de perder un trabajo De perder un amigo De perder lo que tú quieras Hasta las llaves La cartera Es un duelo Y viene de la palabra doler Que nos duele Entonces Pues ya Me voy Obviamente Mamoco tendido Le das gracias a Dios Y le pides que sane Incluso Le da Se hace un duelo Por la pérdida de la salud Y que Dios En su momento Se lo depositamos ahí Y confiamos De que Dios va a orar Cuando Él Quiera Pero déjame te digo El cierre de este evento Pues resulta que El cierre del evento Fue un evento precioso Porque hicieron una unción De los enfermos Yo siempre me he adquirido Esto Sabes Los sacramentos Que hay en la iglesia Y pues normalmente Yo decía Bueno La unción de los enfermos Era el único sacramento Bueno La orden sacerdotal Pero yo decía Uy Y que tal que ya me voy a morir O estás enfermo Y nadie te lleva al sacerdote O sea Pues ojalá Bueno Pues la unción Se ha dicho Por varios testimonios Que tienen el poder De sanar Y sanar enfermedades Muy fuertes Pues tú sabes Yo siempre te he platicado De la situación mental En la que estuve Mucho tiempo O la que De la cuestión De terapia Pues ya Con fe y devoción Recibí la unción De los enfermos No chicos No chicas No sabes El día de hoy Yo se me olvidó Tomar mis pastillas Y yo normalmente Cuando no me tomo Las pastillas Me siento Me siento Me duele la cabeza No me dolió La cabeza Para nada Me he sentido Muy ligera Me he sentido Renovada Me he sentido De mejor humor Me he sentido Más optimista Más esperanzada Mira Yo no sé Si o si no Pero yo decido Creer Es como en algún taller Decían Es un salto de fe Y ese salto es Por si se o por si no Tú decides creer Y yo decido creer Pero algo que sí Te voy a decir es Acércate Acércate Un salto de fe So from desde el